miércoles la abuela lleva en cama como una semana que maja la abuela a ver podemos fabricar osea eso la tortilla la tortilla nooo me has decepcionado mucho juego se ha roto mi corazoncito esto sobra mira una tortilla hecha con huevos y papas no pone nada de cebolla que deshonra mas grande que deshonra mas grande loco esto que era para acelerar el crecimiento esto no tengo hay que poner esto pues ahí tengo que regar porque no llueve aquí uy ya tengo la miel por fin vale tengo miel y cera de abeja nice reseña positiva reseña positiva comentario en steam la tortilla lleva cebolla 5-3 sois lo peor sois lo peor que lo sepáis alegraros de mi desgracia el juego no se hace que va ni nada pero he visto que puedes hacer tortilla patata con cebolla solo por eso vaya a pena comprarlo buena reseña si te gusta la tortilla de patata con cebolla cómpralo no tengo no creo para o si no no tengo no tengo para hacer compost tengo tengo un montón va uy esto no lo he pillado perdón pensaba que sí hola Joan a ver vamos a pillar la poti y ah no 5 horas vale perdón 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 pensaba que ya estaba a ver ah sí tengo que ir con violeta vale one second voy a romper esto así va quedando menos y luego solo me faltará la pasta que no sé de dónde la voy a sacar pero bueno yo creo tener animalitos en la amor pastel de amor persa hostia como mola no no si piedra tengo para aburrir y madera también lo que no tengo es dinero debería pedirle a la abuela a ver si me lo presta solo es para la granja no para mí aunque no sé yo si tendrá la pobre mujer quiero probar esa tarde tiene muy buena pinta vale vamos a hablar con Natalia hola Angus a ver Natalia bebé me comprarías que necesito para regadera 5 de hierro y 250 y esto que hará puede contener 4 veces más agua solo más agua ya está esto no tengo ni de broma te puedo vender me parece un buen número ay ay ¿qué quieres tú? no uh pinnacle of what you're funny everyone knows about the pinnacle the climb to the pinnacle is the very foundation of the league of the conscious mind this community is ready for some new ideas but I'm running out of pamphlets if you could find me some paper I'll make sure you are rewarded monetarily or spiritually both no me cae bien eh so you've decided to climb the pinnacle 2 no what no camera just asked for some paper I heard for printing pamphlets which will help spread his ideas oye oye que cotilla no el joyero vale ya estamos en el mismo barco será el malo Cameron exacto no le has prometido nada tengo que elegir tengo que elegir a quien se lo doy no se lo puedo dar a los dos para sacar pasta de los dos hola yep be hold eh be de abeja ¿Verdad? Dije que no te molestaría si te volviera bien. Ah, la cita local es súper popular. Sebastián desliza sus pancakes en la cosas. Y no en mapo de syrup. Eso es un crimen de la cocina. Sé, es raro, ¿verdad? Pero nuestra mamá usaba pancakes así. Mi opinión es... Él lo hace como una manera de recordar. ¿La mamá pasó? No. No creo que así. ¿What? Pero no tengo sitio. 130, bueno, podría ser mejor. Pero no te puedo vender nada, ¿no? Ah, sí. Pues hala. Necesito pasta. Yes. Bueno. ¿Quieres tortilla? Dime que estás asquerosa por la cebolla, por favor. Dime que eres de mi equipo. Voy a casarme contigo al final. La tortilla es el mejor desayuno que hay. O sea, coincido, ¿vale? Le quitaría la cebolla, pero coincido. Ni quinoa ni mierda rara, ¿vale? A mí dame un buen pincho de tortilla por la mañana. ¡Oh! Violeta, nos auguro un precioso, un precioso futuro juntas, ¿eh? Futuro juntas. Yo ahí lo dejo. No sé cómo lo ves tú, pero... Bueno, a ella le gusta con cebolla, a mí sí. Entonces podemos hacer una de cada... Nadie se pelea. Me parece perfecto, powerful. Porque entonces no nos peleamos. Para ella, la que tiene cebolla, y para mí, la que no tiene. Ya está, es perfecto. Perfecto. Vale, ¿qué no tenía para hacer la esta? Espera, que está aquí la tienda. ¿Qué no te hay que... Voy a vender. Antes de que me cierre. Bruno, ¿qué pasa? Cómprame... Esto. Y esto. ¡Uh, uh, uh! Ojo, ¿eh? Que tengo la mitad ya, ¿eh? Con la tontería. Lina, Lina, Lina. ¿Qué necesito para la tortilla de esto? Si estás disfrutando la tienda, me deseo que pudiera estar ahí con vosotros. Me encantaba ir a la tarde para practicar Tai Chi en días como estos. Pero ahora no tengo el tiempo. O la energía. Tai Chi. Te puedo vender... Te podría vender la coliflor, pero... Más tarde. A ver, ¿qué necesito para la tortilla? Cebolla todavía tengo, ¿no? Cebolla, patata y huevo. Que era lo que no me quedaba. Voy a... Voy a comprar... Buah, es carísimo esto, ¿eh? Pero se la puedo vender a Sofía. Así que vamos a ver qué nos da Sofía. Shaya, hija. Vaya posturitas más raras estás haciendo, bebé. Vale, podría seguir pescando porque si cada pescado me va a dar 20... Mmm... Total y worth it. Sí, sí, me he gastado una pasta, ¿eh? Pero bueno. Uh, eso me daba dinerito, ¿no? Aquí vuelven a estar, vale. Imagino que dependiendo del cebo sale una cosa a su otra, no lo sé. Oh, yeah. Sardina, bueno. La sardina pala, Shaya en posto. ¿Eh, Shaya? ¿Tú quieres sardina? ¿Eh? ¿Qué sardinita tú? El atún sé que le flipa, la sardina no lo sé. Calamar. Eso me da 40, lo cual es bien, muy bien. Ha salido corriendo el gato, como si no hubiera un mañana. La pobre, se pega cada susto cada vez que pican al timbre, tío. Es, es... Pobrecita. ¿Qué es platija? ¿Sangues de platija frita? ¿Qué es platija? ¿Un pescado? Otra receta, ¿tú? Rumble the thumbs, no sé qué es. No sé qué es eso. Es un pescado, ¿no? Digo, me suena que es un pescado, pero... Ay, ay, Coco. A Coco, Nat, Nat. Vale. Hola, Shelby. Nada, sigo sin mentirte, nada. Joder, ¿cuánta receta, hola? Es que tengo curiosidad, pero necesito dinero. Necesito dinerito para hacer eso. Me ha vuelto a salir, vale. Otra vez. No, no, voy a pillarlo, porque no sé qué es y ya tengo súper curiosidad. La mía, qué rápido. A ver qué es la receta. Pierotti. Empanadillas. Empanadillas. Tengo un hambre. Pero un hambre brutalísimo, ¿eh? Vale, otra limanda. Not bad. ¿Se puede pescar más por ahí? Sí. ¿Otra? Me mía, cuánta receta hoy, ¿no? Lenguado. La flor de la bruja. Vale. Y nos faltan 659 de pasta para poder, para poder hacer la zona esa de parcela. Hierbajos para el estiércol. Estiércol con vos. A ver. Shai, impostor. Hola. Pelo de gato. Nice. Toma la sardina. ¿Os imagináis que alguno me hace pfff y me lo escupe la cara? En plan, esto no, humana, qué asco. Que a veces a mí, Ari y Shaiya, no te lo escupe. Pero lo miran, lo huelen y no les interese. Entonces cogen y se van. Del palo. Pfff. No me pienso comer eso. Cómetelo tú si quieres. Sí. Más fisnas. Vale. De esto tengo uno. Y de esto nada. Y de esto... Shai, perfecto. Vale. Para poner las potis no necesito nada, ¿no? Ah, he puesto las dos, ¿verdad? Vale. Los tulipanes no me hacen falta. La coliflor se vendía bien de pasta, ¿no? No pasa nada, tranquila. No te preocupes. Arreglado. Se supone que está regado. Sí, ¿no? Nada, todo bien, ¿no? Vale. Pues ahora, ¡a dormir! Let's go. Time for bed. Time for bed. A ver, que me recoloco. Un segundito. Y enviamos a estar a dormir. Así que, ya está. ¡Gracias!